Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar ahí en sintonía como cada fin de semana. Hoy es sábado 29 de agosto, mi nombre es Mariel Fernández, como siempre trayéndoles el informativo del tiempo para que usted esté preparado con lo que está pasando con las temperaturas en nuestra área. Hoy les recomiendo por favor que saquen sus paraguas ya que tenemos posibilidad de formaciones de tormentas que podrían ser severas, así que si va a salir a manejar no olvide utilizar su cinturón de seguridad. Paso con nuestro radar que hoy nos indica que en nuestra área de Connecticut vamos a alcanzar máximas de 78 grados, mínimas de 65 grados, mientras que en nuestra área de New Jersey con máximas de 80 grados, mínimas que van a alcanzar alrededor de los 65 grados, Nueva York máximas de 79 con mínimas de 66 grados. Hoy vamos a enfrentar una humedad de un 87%, vientos que provienen del suroeste a 10 millas por hora y la lluvia 80% de probabilidad. Para esta noche la humedad de un 79%, vientos que vienen del oeste a 13 millas por hora, la lluvia 50% la probabilidad. Esto es todo por el momento, pero usted sigue en sintonía con la mejor programación que se le ofrece, Canaria América, Televisión Dominicana para el Mundo. ¡Suscríbete al canal!